Hola familia de María Pía en casa, bienvenidos hoy a las series de Navidad que estamos haciendo en estos días. Mi nombre es María Pía y les doy la bienvenida a los nuevos y a las nuevas. Y me encanta contar con ustedes. Si ustedes mueven por aquí por primera vez, suscríbanse, denle like a mi video y está cordialmente invitado para ser parte de la familia de María Pía en casa. El día de hoy vamos a hacer estos preciosos árboles. Son árboles en tendencia, son modernos y hoy vamos a empezar a transformar cada día con anticipación, como le he dicho, nuestras casas. El día de hoy les voy a mostrar tres maneras diferentes de hacer arbolitos para una repisa, para la chimenea, para donde nosotros queramos. Y miren lo hermosos que se ven, con cosas súper sencillas, con simple papel y algunas cositas que compré en Dollar City. El día de hoy, entonces, el primer arbolito que vamos a hacer, vamos a partir con una cartulina, vamos a colocar una cartulina y vamos a hacer un cono y vamos a ir a la vidrería y vamos a comprar un espejo y lo que vamos a hacer es partirlo en pedacitos y los vamos a pegar a nuestro gusto, acostados, parados, como nosotros queramos. La idea es que nuestro arbolito nos quede muy glamuroso y súper sencillo, pegamos los pedacitos con mucho cuidado, las que quieran colocarse en guantes o simplemente yo lo hice con cuidado y no me pasó nada. Entonces vamos pegando los espejos y vamos mirando en donde los vamos a ir pegando. Aquí cogí un pedazo de tela navideña y le hice como un borrito al cono para darle un buen acabado en la punta y en la parte de abajo también ya después de que le hayamos puesto todos los que le vamos a poner prácticamente hasta el final, entonces le ponemos este borde para que se nos vea con un mejor acabado. Lo pegamos con silicona, mire chicas me cogió la noche, empecé desde la mañana, demoré como unas seis horas haciendo mis tres arbolitos. Ya después de que nos lo hayamos pegado, entonces lo que hacemos es siempre dándole un buen acabado, tratando de que nos quede lo más bonito posible y lo más importante es que lo hacemos nosotros con gusto para nosotros mismos y comprar un arbolito de esos es súper costoso, entonces al hacerlo nosotros le damos ese valor especial que es para nuestra casa y por debajo también le colocamos en la tapita, le colocamos de la misma tela para que nos quede con muy buen acabado y estas como acerrí o esto tiene se llama mini confetis, este lo compré en SolarCity y en los huequitos que me quedaron del espejo descoloqué para que quedaran con muy buen acabado, este segundo arbolito lo hice con un pedazo de tela que tenía y lo que hice fue hacer lo mismo con el cono y templarlo bien, desde en cuenta que aquí todavía no hemos utilizado pintura para ningún arbolito y está este extra lo compré en DollarCity, entonces empezamos desde arriba y vamos a empezar a colocárselo como en diagonal así vamos dándole la vuelta y va quedándonos en diagonal para que nos quede más glamuroso y le vamos echando silicona, en la parte de abajo hacemos también el acabado que nos quede recto y que nos quede una gotita más anchito para que nos quede perfecto, estas piedritas, todo este extra lo compré en DollarCity, entonces le vamos a colocar de la punta hasta abajo y con este último arbolito, este árbol, esta técnica está en tendencia que fue la que utilicé todo el año, que fue con el dorado y con el negro y con piedras y muy glamuroso, entonces lo que hice fue colocar un papel dorado, como quieran chicas, de medio lado, en el centro, yo lo coloqué prácticamente en la mitad del árbol, ni siquiera le coloqué en la parte de arriba y cogí agua con colbón y purpurina o escarcha dorada y le eché en la punta aquí lo que hice fue que quedara bien espeso y sobre encima del papel, como en caída, le eché también colbón un poquito sobre la punta del papel y luego empecé a echarle más purpurina a medida que iba pintando así sucesivamente vamos pintando y vamos echándole la purpurina o el murano, ustedes pueden hacer los arbolitos rojos, blancos, negros, rosados y aquí combiné también la, esto se llama es murano, para que nos quede como degrafilado el color y volvemos nuevamente sobre encima del papel, dándole como acabado, como si el papel fuera parte de la pintada de nuestra purpurina con colbón y vamos a empezar a trabajar el color que ustedes quieran yo apliqué negro y también le eché piedritas las piedras son como lo que está en tendencia y queda muy moderno todo lo que son cuadros, lo podemos utilizar en platos, lo podemos utilizar en nuestras bandejas este nuevo estilo que ha estado este año y con, yo no, yo utilicé un palito, ni siquiera utilicé la brocha como tal sino la puntica y le eché por donde quise pero muy poquito, o sea un detalle de negro, muy poquito y encima lo que hice fue colocarle unos pedacitos de espejo y echarle piedritas al gusto de cada una y miren chicas como se ve, como se ve el blanco, el dorado, el negro, las piedras se ve muy elegante y muy sofisticado nuestro arbolito así que las invito a que los hagan, no se van a arrepentir miren tan lindos que se ven, se ven muy delicados y se ven súper elegantes como si los hubiéramos sacado del almacén muchísimas gracias chicas por quedarse hasta el final y no se les olvide dejarme un like, suscribirse, dejarme un comentario suscribirse a Instagram, a Facebook, María Pía en Casa y en mi segundo canal que se llama El Jardín de María Pía en Casa besos y abrazos y gracias por estar nuevamente aquí en esta gran familia hasta la próxima bye un saludo